Una derrota y son cero puntos, pero creo que por lo que veníamos viendo de Alianza antes de la Copa y toda esta para que tuvo, porque recordemos que descansa antes de la selección, después tiene la para por la selección y después no se juega el partido con Huancay, o sea, fue mucho tiempo y se generó sienta incógnita en esta Alianza. ¿Cómo iba a encarar este partido de Copa? Yo creo que mejora el otro día, por lo menos defensivamente, creo que tiene puntos altos y hay que ver ahora la segunda parte, porque en el torneo local y siendo local, además contra UTC, como lo será el fin de semana, uno le va a exigir más cosas. O sea, está bien, el otro día se defendió hasta cierto punto y creo que lo hizo de forma correcta, más allá de que termina perdiendo, pero en volumen ofensivo el otro día tuvo muy poquito y ahora en condición de local va a tener que sumar más hombres en ataque. Creo que yo he trazado un paralelismo con lo que fue la victoria de Universitario el otro día contra ADT, que tal vez no fue la mejor victoria ni la mejor expresión futbolística, pero tenía que ganar la UTC. Y yo creo que Alianza hoy se tiene que preocupar en ganar. Y después es siempre mejor corregir ganando que corregir perdiendo o empatando, mucho más en condición de local. Tiene cinco puntos, es cierto, tiene partidos pendientes, pero tiene 18 binacional. O sea, está lejísimos. Lejísimos, supongamos que hoy podemos decir Alianza no va a pelear la apertura, pero mirando el acumulado también está lejísimos, está lejos de todo. Está lejos de todo. ¿Cómo está el mensaje hoy? Y el tema es encontrar ese método, encontrar eso que le alcance...